Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y en este vídeo voy a dar unas últimas pinceladas sobre mi opinión sobre Golden Century porque creo que en cierto modo hay cierto foco en lo que no es verdaderamente el tema, el problema de esta expansión, ¿vale? No quiero decir obviamente que toda la comunidad esté equivocada y tal, es absurdo, no es ese mensaje que quiero transmitir así que os pido un poco de paciencia hasta que me pueda desarrollar, ¿vale? En primer lugar, daros las gracias por los comentarios que pusisteis en el otro vídeo, me parece una barbaridad y me encanta que se haya visto tanto, no por un sentido puramente económico, sino porque pienso genuinamente que es bueno que la comunidad tenga este mensaje, no es un Trax, ha dicho que no hay que comprar este DLC, no hay que hacerlo obviamente no, hay que ver los motivos, hay que debatir, hay que ver qué piensa la gente y efectivamente, ha expuesto comentarios que son dignos de enmarcarlos, ¿vale? En este en concreto de Juan Lu, me parece que es cuestión de echarle un vistazo y leerlo completamente y también uno de Albert por allí, por cierto, pido disculpas por la música alta, no era la intención desde luego pero que lo etiquete, aquí está, el de Albert Nowoti, que lo etiquete por Twitter y tuvo bastante repercusión, ¿vale? De hecho, este de, este de, perdón, Juan Lu, lo ha puesto Will Moran por Twitter y también se ha leído un montón también ha hablado Ocelot de forma crítica con la expansión, cosa que yo sinceramente agradezco y también habló Cuevita Gaming, también habló Arce, ha hablado bastante gente, lo cual yo creo que ya es sintomático de que efectivamente la expansión no es una expansión positiva, ¿vale? Tanto usuarios como youtubers la estamos poniendo a caldo, por así decirlo, aunque no quiero verlo tampoco desde esa perspectiva, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este DLC? Efectivamente, como idea de un DLC de España no cumple con las expectativas y no es porque seamos unos fanáticos de España, que queramos que tengan, pues, obviamente si no hubiera cagadas históricas con las del trailer sería positivo, pero efectivamente no es que seamos unos fanáticos de España, que queramos que sea la nación más tocha, etcétera queremos que ya que era el momento de darle cierto detalle a la nación, cierto sabor que utiliza tanto paradoxo esa expresión, efectivamente lo tuviese y hemos hablado de los tercios, hemos hablado de las encomiendas, hemos hablado de los vicereinatos de hacer, de crear una oportunidad perfecta para que un sistema, por ejemplo, como la colonización que es muy aburrido, se hiciera de forma más divertida cuando los países principales de este DLC, que en teoría iban a ser España y Portugal, eran los más interesados en colonizar Portugal no recibe apenas cambios, que es algo muy triste también de este DLC, que por mucho que se llame España, por mucho que el DLC fuese de entrada en España, en teoría también hay la oportunidad, bajo mi opinión y la de otra gente, de que se tocase a Portugal también, un buen momento para hacerlo y básicamente decían que llegaban sin tocar estos países como 5 años desde Art of War y básicamente van a seguir así otro tiempo, porque es que este DLC tampoco los cambia, entonces con la crítica de la comunidad que no es solo de nuestra parte, lo que vemos en Youtube España, los foros de Paradox, de hecho para que veáis estos son los foros oficiales de Paradox, como han sido las reacciones a los DLC, vale hay cosas puntuales donde vemos las barras rojas más altas, no sé si se ve el ratón pero bueno, anuncios que pues disgustaron más o menos a la comunidad, pero para que veáis el último diario de desarrollo, a ver si lo puedo ampliar, no se está viendo por desgracia no, no se ve, no se ve, vale, el que está más a la derecha del todo, vale, este último diario de desarrollo es el que vimos en el vídeo de tristeza, en el de los modelos de unidades, vale, porque en este diario de desarrollo ya era como decirnos, ya está todo el pescado vendido, aquí se corta, el día 11 de diciembre va a ser este DLC sí o sí, y os lo coméis con patatas, os guste o no, es decir, si no os gusta, pues no lo compréis si acaso, pero ya está, efectivamente es una gran oportunidad perdida y la reacción fue enorme, no, fue decir, todos estos comentarios, todas estas opiniones negativas respecto a las positivas en el blog, para que veáis que en el resto en general están más balanceadas y quiere decir esto pues que la comunidad reacciona mal obviamente diciendo, tío, es que ya está, ya no tiene más este DLC, es triste, no entonces, un mogollón de post críticos que Paradox se dedica a borrarlos, a cerrarlos, a censurar comentarios, quizá no es la forma más óptima de llevarlos, y no quito tampoco que hubiera comentarios de la comunidad, que se pasasen de rosca, que fuesen pues críticos con un miembro del personal concreto de Paradox y cosas así que es, por supuesto, es un comentario, es un comportamiento lamentable que hay que condenar, ¿no? Pero bueno, la gran petición por mi parte y por la de muchas otras personas era que aplazasen la fecha de lanzamiento del DLC, no nos lances esto en diciembre, lánzanoslo en enero, en febrero, cúrrate las cosas que está pidiendo la comunidad, han habido sugerencias a montones en los foros, hay rewards de grupos de ideas, no sé si el de España en concreto era uno de ellos, que lo han copiado y pegado directamente de sugerencias de los foros, que no es malo, ¿sabes? O sea, es cosas que la comunidad se curra y creen que puede estar bien dentro del juego y mira, si al final lo acaban integrando tal cual, pues no es necesariamente malo, puedes decir, bueno, pues se lo han currado menos, pero bien, tampoco es lo más grave del mundo, no vamos a criticar algo que en el fondo puede ser positivo, ¿no? De todos modos, ¿qué podría haber sido este DLC? Porque el foco principal, que al final es la idea del vídeo, es que parece que es un DLC de España y que no estamos contentos porque no es lo suficientemente español o alguna tontería así. No es así. Si le cambiamos el nombre al DLC porque en general poco tiene que ver con España, vamos a imaginar que es el típico DLC meme, ¿vale? Vamos a pensar que es Synthetic Down para Stellaris, vamos a pensar que es Sunset Invasion para Crusade Kings 2, que es el DLC meme del EU4 y que se llama The Seven Seas. Es un DLC centrado en los piratas. Pues cúbratelo a muerte con los piratas, hazme efectivamente un pack de inmersión de 10€, no sé, haz rework del sistema de corsarios, del sistema de piratería, cúbratelo, ¿no? Hazme algo así. Pero es que ni como un DLC al que le cambies el nombre, al que, digamos, no es Totally Nota Spain DLC, ¿no? Ponte que es eso, es que tampoco vale. Tiene muy pocas características, muy pocas innovaciones, tiene muy pocas cosas positivas como para ser tratado con un DLC decente de Paradox. Esto no es una carga contra que sea un DLC de España, no es una carga contra el modelo de DLC, es de Paradox. Es una carga contra que es un mal DLC. Y esto, si hay gente que no lo quiere ver, porque hay gente en los comentarios que decía, bueno, eres quizá demasiado crítico con algo que al final te vas a acabar comprando, vas a estar trayendo una serie. Pues no. No me parece, al igual que con Holy Furious digo que sí, o con otros DLCs os digo que sí, no me parece que sea recomendable ni bueno gastaros el dinero en un DLC así. En primer lugar por la actitud de Paradox, porque no es la forma de llevar las cosas, y en segundo lugar por el propio contenido que recibís a cambio de un dinero, porque yo, al menos, yo este DLC no lo puedo justificar. Hay otros que puedes encontrar un poco la forma, ¿no? Esta característica me gusta más, aunque esta esté un poco más floja, tal. Pero es que ni como DLC cambiado merece la pena. En conclusión, ¿qué le pedimos a Paradox para el futuro? Yo creo que tienen que hacerlo lo primero, en el momento en el que se lance Golden Century, porque bajo mi punto de vista en su modo lo van a lanzar tal cual, ya se acabó, o sea, ya decid lo que queráis, pero esto lo lanzamos por nuestras santas narices, es que hagan un blog, hagan un post, explicando claramente cuál va a ser el futuro del EU4, por dónde van a tirar, cuáles son sus intenciones, qué es lo que aspiran a conseguir, de qué va a tratar la siguiente gran expansión. ¿Por qué? Porque de este modo, y si en general hace un desarrollo más abierto, la comunidad va a participar de él. Esto quiere decir que tendremos un DLC en el que la comunidad estará involucrada, en teoría la siguiente toca expansión grande, vale, una expansión de 20 euros, no sé qué podría tratar, pero eso, que sea transparente, que involucre a la comunidad, que Paradox declare claramente cuáles son sus intenciones, porque lo que no nos podemos permitir, es otro Golden Century, que de repente dijeron, no, no, que ya está, que lo que se ha visto hasta aquí es todo lo que va a tener el DLC, y adiós, muy buenas, ¿eh? Esto sale el día 11, y mira, si lo compráis bien, y si no, pues también, porque nos la suda, el Dharma ha vendido un montón, el Rule Britannia también, y para qué nos vamos a preocupar, ¿no? En fin, chicos, creo que esto es todo lo que tengo que decir, en gen, en sí, repito, leed los comentarios del vídeo de tristeza, da igual que apoyéis el vídeo, da igual que lo difundáis, da igual que no, expandid un poco la palabra, porque no es cuestión de hacer boicot a Paradox, tampoco, obviamente, si a alguien le llama este pseudo Conquest of Paradise 2, o este pseudo de Nostrum 0.3, o lo que sea, este Golden Century, animar a la gente a tener algo de idea de lo que está pasando, ¿no? Que esto no es el gran DLC de España que podríamos estar esperando, y lo cual es un poco triste, ¿no? Entonces, siendo que ha salido Holy Fury hace poco, o va a ser Megacorp la semana que viene, pues me parece un poco absurdo tener que estar aquí dudando de en qué gastar nuestro dinero, cuando obviamente, bajo mi punto de vista, no hay tanto debate. En fin, chicos, nada más que decirme, da igual lo que haya durado este vídeo, este va a ser el último vídeo de Golden Century en el canal, yo no voy a traer la expansión, cualquiera que investigue en el canal qué ha pasado con esto, porque nos traen una serie, yo quería subir una serie con Arapón, y hacedme caso que nada nos hubiera gustado más a la comunidad española, que este hubiera sido un gran DLC, que este DLC, pues se hubieran podido hacer mogollón de series, de clips, de streamings en Twitch, de hacernos todos una piña con él, joder, que es que hubiera sido muy bonito, coño, y yo estoy emocionado con él. En fin, que, no sé, yo personalmente no lo subiré, veremos quién hace serie y tal, no, así señalando ese tío, maldito fascista, está subiendo el DLC que no vale el Golden Century, no, no es eso. Obviamente cada uno haga lo que le sale de las narices, esta es mi opinión, hemos visto que hay gente que la comparte, hay gente que no lo sé, hay gente que no, y nada más, espero que sea de utilidad, al menos, creo que es importante dar nuestra opinión, por mucho que nos den paradoxos los juegos y tal y cual, creo que hay que ser justos y en este caso, pues creo que lo estamos siendo, no lo sé, quizás pecar de soberbia por mi parte. Nada más chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.